El Gobierno, por tanto, de Andalucía, en esta mañana, ha aprobado un paquete de medidas en favor del empleo y del emprendimiento amplio, que fomenta especialmente y favorece su creación en el ámbito de los jóvenes, en el ámbito de los cooperativistas, en el ámbito de los autónomos, en el ámbito de los emprendedores. Y, a la vez, también tiene en consideración la internacionalización de la economía andaluza y, por supuesto, aquellos territorios más castigados por el desempleo. Como decía el portavoz del Gobierno, yo creo que queda evidente que el empleo es la principal preocupación de los diferentes departamentos de este Gobierno. Queda evidente también la voluntad de diálogo que ha habido con los agentes económicos y sociales, en el marco, además, del Pacto por Andalucía. Y quiero también aprovechar para invitar al Gobierno central, al Gobierno de España, a sumarse a estas iniciativas específicas en favor del empleo, en hacerlo desde lo que es una reivindicación o un planteamiento general que tiene el Gobierno andaluz, que ha tenido el Parlamento de Andalucía, reiteradamente, y es el que pueda haber un plan especial de empleo, un reforzamiento de esta iniciativa y de estas medidas en Andalucía. Unas medidas que, insisto, también finalmente en Andalucía se van a poner en marcha con rápidez. Esperamos que la ventanilla esté abierta el 1 de junio para todos los andaluces y andaluzas que quieran optar alguna de estas líneas.